No sé si estuvieran al pendiente Pero yo Yo llamé a una chica que me gustaba Como ama En el programa pasado Como ama Y quedamos en reconciliación y tal Pero ahorita le volví a escribir Que si salíamos Sí Y me dijo Tengo novio Y me bloqueó otra vez Marín Me volvió a bloquear Me dice Eric Medina Ese acento de venezolana Gomela muy ficti No Ficti Lo que pasa es que Alta Gracia llegó de Europa Y tiene una crecida Claro que no para nada Sí, sí De hecho ya se ve más blanca Ah, qué idiota No la engañé No la engañé así, huevón Está antes más café, marica Lo que es que sí Sí, 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 normal Alta Gracia Allá en Venezuela ¿Cómo se le dice a la gente Que sí tiene dinero? Colombiano Una amiga Que en las prácticas de medicina Se excitaba con un paciente Que tenía Parkinson Uy Que veía el cuchito Y se imaginaba las cosas, huevón Parcí Conorrea Pero era porque el man Era muy preciso el Parkinson Y tenía esta forma siempre Tiene una cadencia Perfecta El man todo el rato Estaba echando dedo No, preséntale a Camilo Sánchez De pronto Entró Boyaco y Boyacense ¿Cuál es la diferencia? Marica, yo creo que Que uno come veneca Y otro venezolano Yo le voy a dar un consejo A las personas Que no me han perdido la virginia Y es Practica cómo ponerte el condón Ok, buen consejo Practica cómo te pones esa mierda Y eso tiene un derecho Y cómo abrirlo Cómo abrirlo Ay, pues puta Si aprieten la puntica Por explicarle Con tijera Se cortan la mitad Hay varias más Pero ese dato es súper importante ¿Pachito sabe cómo ponerse el condón? Sí, obvio ¿Para qué? ¿Para qué te lo apuesto? Se lo entrega la puta Y ella Yo lo estoy pagando Y pagas un extra Y ya No quiero hacer nada ¿Tú cuántos polvos le has pedido, hermana, al día? ¿Al día? ¿Cuántos polvos pide al día? Mira, si el tipo me encanta, me fascina Pues sé cuatro Al día Cuatro O sea, ¿distribuidos durante el día? Ah, claro ¿Y han podido? Al que pueda, al que no puede Maricas, que yo las caderas de Altagracia Y me da culillo Yo siento que me rompe Y los que no pueden ¿Qué les haces? Pues nada Me acostumbro y Los corto por Facebook Bien O sea, chicas Lávense el hijo de puta culo Porque es que Hombre, mujeres Exacto Chicas y chicas Y negros También hay que Sí, porque Es que A ellos se les camufla más, ¿no? O sea Yo no dije nada Fue Samuel El racista, vela Yo El racista El marica se cagó Un polvo en España El marista En España Se lo levanta Se lo levanta Una nena riquísima Me mostró el Instagram Divina Pabulosa Y el marica está allá La nena Desde el garaje Ella está a punto de comérselo Y comienza a decirle Oh, tío, joder Quiero que me comas Y el hijo de puta Se empezó a cagar De la risa Porque pensaba Me va a cular el antivirus Del computador Oh, tío, tío, tío No, no, no.